Nuestro escenario muestra una topología en la cual vamos a aplicar la redistribución de rutas. Inicialmente, como ejemplo, RIP va a escuchar en un ruta de frontera una ruta estática para redistribuir las rutas de acceso, just up. Hagamos eso entonces. Primero trabajaremos con el tema de enrutamiento dinámico internamente dentro de un sistema autónomo. Vamos a ir a RIP. En este caso, la versión 1 o versión 2 no va a involucrar mucho. Vamos a identificar el router en el cual estamos trabajando. Hacemos router RIP. Podemos trabajar la versión 2. Ahí solo como ejemplo. El comando propio de RIP. 192.168.200.0 La interfaz Fase Ethernet local. Hacemos network para conexión con el otro router. Sería la 192.168.110.0 Y prácticamente hasta ahí ya se ha configurado este lado del router. Vamos a router frontera. En el router frontera pondremos un identificativo también. Que va a ser el router frontera 1. Entramos al comando router RIP. El comando network. Primero la asociamos con el otro router. Con su vecino. Entonces ya hay una sociedad. Ya están compartiendo información del routamiento. Pero también queremos publicar la red LAN que está conectada a este router. Entonces, es la 192.168.100.0 Que es la red que está aquí abajo. Esta red. Barra 26. Obviamente, recuerden que RIP no especifica las máscaras de su red. Inclusive si es versión 2. Si no simplemente en la configuración ponemos la red de la clase correspondiente. Pues ya en la actualización en versión 2 avisará cuál es la subred correspondiente. Vamos a verificar que eso ya está configurado. Guardamos siempre. Show IP ROOT. Y observemos en la tabla de routamiento de este router que ya ha aprendido de su vecino esta red. Que es la red LAN del router correspondiente. Entonces ya ha habido una convergencia. Hacemos lo mismo en el otro router. Show IP ROOT. Vemos ahí una convergencia. De la misma manera hay una convergencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que los routers están capacitados para poder routar entre las redes remotas de cada router. Lo verificamos. Si están bien configurados los hosts, hay conectividad, ¿no? Entonces ya hay una conexión. Pero tampoco va a ser posible que ninguno se conecte hacia afuera. Si intentamos conectarnos al servidor, al HTTP, está fallido. Porque ninguno de estos routers en su tabla de routamiento conoce cómo llegar hacia la red remota del ISP. Y es poco, es mala práctica instalar en los routers frontera todas las rutas de los ISPs, ¿no? Se puede hacer. Pero, ¿cuántas rutas tenemos en Internet? Pues sería algo muy complicado hacerlo. Saturaría el procesador, etcétera, la memoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar esto, ¿no? Las rutas por defecto. Y el proveedor se va a encargar de llegar a las redes correspondientes. Entonces, delegamos la tarea al proveedor, en otras palabras. Hagamos eso en el router frontera. Solo se hace en el router frontera. Ojo. Entonces, entramos a modo de configuración. El comando es IPROOT para rutas estáticas. Le decimos 0.0.0. 0.0.0. Y bueno, como en el caso del proveedor es una conexión punto a punto, pues sería recomendable poner una, como argumento, una interfaz de salida. Entonces, ya tenemos ahí modificado. Si observamos la tabla de rutamiento, es hecho IPROOT. Y ya existe una ruta por defecto. Entonces, este router ya sabe cómo llegar a las rutas que no sean de su red, dentro de su sistema autónomo. Y lo podemos comprobar. Ahora, por lo menos, la ida, si podemos ver en modo simulación, para que sea más visible esto. Vamos a editar. Veamos los ICMP simplemente, para que sea más visible esto. En modo simulación. De esta PC hacia el HTTP. Le ponemos, va a su router, Gateway. El router, Gateway, por defecto, manda al router frontera, al router de ICMP. El router de ICMP, como no tiene ningún tráfico entre estos dos computadores, no tiene información de capa 2 y lo va a descartar. ¿No? Entonces, hay que volver a generar el tráfico, porque ya conocen, ese proceso internamente se ha hecho un mensaje a ARP. La siguiente vez que generemos el paquetito, va a ser efectiva en ese tramo, por lo menos. Llegamos ahí, llegamos a este lado. El router ya conoce la capa 2 del servidor. Va a mandar al servidor. Llega al servidor. El servidor hace la respuesta, porque tiene Gateway. Pero hay un problema. Aquí se manda un mensaje de destino alcanzable. Como pueden observar en el ICMP, es tipo 3, destino alcanzable. ¿Por qué? Porque el router ICMP también desconoce las redes de los abonados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, avisarle al router ICMP cómo llegar a nuestra red. Y no es recomendable utilizar, en este caso, rutas estáticas por defecto. ¿No? Si no, las rutas sumarizadas hacia cada uno de los abonados. Hacemos router ISP. Le identificamos. El comando correspondiente IPROOT. Sería la 192.168. Con la máscara sumarizada. ¿Por dónde? Por la serial 020, que es la que estamos usando para salir hacia afuera. Respondiendo a ese abonado. Verificamos la tabla de rutamiento. Y el proveedor ya sabe cómo llegar a ese abonado específicamente, o a sus redes de ese abonado. Entonces, volvemos a hacer la conectividad en modo simulación para que sea más gráfico esto. Va al gateway, el gateway delega por defecto, por esa interfaz. Llega a este router ISP. El router ISP llega a su LAN. Él responde con my gateway. El gateway vuelve la respuesta. Y bueno, el tráfico ya está terminado. Ahora la pregunta es, si hacemos el mismo procedimiento desde la PC0 hacia este servidor de páginas, llega a morir tempranamente la petición y designo inalcanzable. Y nos damos cuenta fácilmente por qué. Designo inalcanzable, ¿por qué? Porque en la tabla de rutamiento, el router no sabe cómo llegar a la red del ISP donde está el servidor. ¿Cuál es la solución? Una solución mala sería que en cada router de borde, hacer lo mismo que en el router frontera. IPRoute 0, 0. Mala práctica, ¿no? Porque además de que eso va a ser una mala práctica, para que este router se conecte con cualquiera, va a usar esa misma red. Con cualquiera. Va a asumir conexión cualquiera con cualquiera. Y en el rutamiento se vuelve, ¿no? De casi una comunicación promiscua, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Como ya tenemos corriendo aquí un protocolo de rutamiento dinámico, usar esos intercambios dinámicos para la actualización estática. Y eso es lo que vamos a hacer. Estando en RIP, el comando es fácil. Entramos a RIP, nuevamente a Router RIP. Y hay un comando que se llama Default Information Originate, como pueden observar aquí en la ayuda. Y dice claramente que función cumple ese protocolo, ese comando. Entonces, hacemos el uso de ese comando. Que vas a hacer originello. Entonces, por defecto. Enter. Entonces, en la actualización de enrutamiento, dinámicamente, va a publicar una ruta estática hacia el router. O a sus vecinos. Hacemos show, IP root. Obviamente aquí vamos a esperar un tiempo, pero para ganar tiempo, hacemos un comando ayuda, IP, clear IP root, asterisco. Vamos a forzar la actualización. Bueno, al otro lado también. Tenemos que ir a modo real para que sea más rápido o real también esto, ¿no? Lo estábamos haciendo en modo simulado. Y obviamente va a tardar a los eventos, ¿no? Hasta que hagamos play. Ahora sí. Tenemos una ruta, supuestamente aprendida de forma RIP. Pero la entrada no tiene nada que ver, ¿no? Con una red común. Si no dice que es o tiene la apariencia de una ruta por defecto. Entonces, cuando se comunique entre las redes, dentro del sistema autónomo va a utilizar esta tabla. Pero cuando se comunique, como no existe entrada para esto, por ejemplo, a la red del servidor HTTP, que es una red 200 y no está aquí, va a usar esta ruta por defecto. Y la comunicación es efectiva. Observemos. Ahora sí sabe que tiene una ruta alterna. Delega este camino y este tiene una ruta por defecto. Entonces, esta va a reenviar el paquete. Va a llegar hacia el ISP. El ISP sabe sus redes conectadas o todas sus redes en su dominio. Retorna el tráfico de forma estática sumarizada. Y esto ya es común, ¿no? Ya se sabe porque está una ruta dinámica y tiene éxito la comunicación. Entonces, este es un ejemplo básico de una redistribución de rutas dinámico-estático. Estático-dinámico. Bueno, hasta aquí. Ahora la topología se ha ampliado. La red sigue siendo basada en esta red sumarizada. Pero tenemos una nueva red remota, que es la 210-25. Y este va a ser un dominio diferente a RIP. Va a ser un dominio CP. Entonces, tenemos que conversar entre estos routers a nivel de OCPF. ¿Qué hacemos? Vamos simplemente a la interfaz. O a la router frontera, al hub. Y configuramos el tema de OCPF. Router OCPF. Y nos pide un número que va a ser un proceso. Por ejemplo, proceso 1. Estamos ahí. Hacemos Network. ¿Network de qué? Vamos a hablar la comunicación primero de router a ruta. 192. 168. 120. 0. Y como es OCPF, hay que especificar la Willcard. Para que sea más específica la ruta también. Entonces, ponemos 0.0.0.3. Y además el área. El área en el cual va a trabajar. ¿Qué área? Por ejemplo, el área 0.0. Que es el área backbone. Por defecto, en este caso, tenemos multi-área. Vamos a utilizar el área backbone. Que es el área 0. Enter. Con eso, ya estamos asociando estos dos routers. Por ahora, vamos a quedar aquí en este router. Vamos al otro lado. ¿Sí? Entonces, configure terminal. Router OCPF. El proceso puede ser otro. No importa. O sea, el proceso es local, no es remoto. ¿Sí? Ponemos network. ¿Sí? 192, 168, 210.0. Y la Willcard en barra 25. Lo he invertido a 128 en las palabras. 0.0.0.0. Que sea 127. El área. El área TX es sí el mismo, ¿no? No puede ser diferente para que se hable en el mismo área. Cero. Ahora, nos falta un network. Que es el network de asociación con su router vecino OCPF. Que es el 120.0. Que es este lado. ¿Sí? Y la Willcard, pues, sigue siendo la misma. Obviamente, en el mismo área. Cero. Y en ese momento, ya va a empezar a haber vecindad, ¿no? Adiacencia. Y como podemos ver en esos locks, justamente ha ocurrido eso. Ya ha habido un intercambio de vecindad. Podemos verificar. Hacemos show IP OCPF Neighbors. Y vemos que sí ya tiene vecindad y está en estado efectivo, ¿no? Que es su vecino, justamente. Con la serial 0.0. ¿No? Ahora vemos la tabla de rutamiento. Show IP Route. No va a haber mucho cambio en la tabla de rutamiento. Porque eso no ha aprendido mucho del otro router. Fíjense. Es directamente conectada, nada más. Es directamente conectada. Básicamente. ¿Sí? Pero veamos al otro lado. Que también están los vecinos. Show IP Route. Y aquí sí vemos, en la entrada, que este router ha aprendido. ¿Sí? OCPF. De esta de acá abajo. Entonces. Esta ruta ha sido aprendida en este router. Y este router, en su tabla de rutamiento, solo tiene las redes directamente conectadas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, para que este router, en primera instancia, conozca la ruta por defecto, hay que hacer algo parecido que hicimos en RIP. Porque es el router hub. Entonces vamos a router, o CPF, al mismo proceso que estamos trabajando, para no cambiar. Hacemos Default Information Originate. Fíjense, el mismo comando que en RIP. En ese momento, ya hay una pequeña redistribución. Distribución. Observamos. Show. Nuevamente, Show IP Route. Bueno, y en este router tendría que aparecer la ruta por defecto, que está instalada en este router hacia afuera. A ver, verifiquemos qué está pasando. Si observamos, vamos a tener un pequeño error. Tenemos que trabajar en el mismo proceso, si queremos intercambiar esta información, entre los dos vecinos que están conectados para esa misma red. Simplemente vamos a modificar eso. Quitamos ese proceso que está equivocado. Entramos al proceso correcto. Y escribimos el comando, Default Information Originate. Ahora sí, como están en el mismo dominio IP, aunque no importa el proceso, como dijimos, pero bueno, tiene que ser coherente la configuración. Y observamos que sí, efectivamente, aparece como una E2, y sabemos que E2, significa que es un tipo externo, es un OCPF externo tipo 2. Significa que no es externo a mi sistema autónomo, en el mismo OCPF, sino es externo a otro sistema autónomo, y otra forma diferente de aprender. Pero bueno, ahí está, fíjense, es la distancia administrativa, y su costo es 1. Entonces, ese 1 significa que es una ruta estática. Ahora ya podemos ver la conectividad. De aquí, aquí. Vamos a ponerle, llega a su gateway, reenvía, llega al otro lado, vuelve, y funciona. Pero la pregunta es, ¿podrán comunicarse entre estos dos routers? ¿Entre el router STAP1 y STAP2? No. Fíjense, va a llegar hacia su gateway, y el gateway, porque tiene una ruta por defecto, le manda al router frontera, y el router frontera, conoce esa red, y hay una comunicación directa. Pero fíjense, no hemos hecho redistribución de rutas entre ninguno. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué funciona? ¿De aquí arriba puede subir aquí? ¿Por qué? Porque hay una ruta por defecto. Entonces, haciendo lógica en la tabla de rutamiento, ¿qué está pasando? Pregunta, la red esta, no coincide con ninguna de estas, pero sí con esta. Entonces, manda, ¿y a dónde está conectada? La serial 00. Llega aquí. ¿Y este qué hace? Pero como este es el STAP, este sí conoce la red 200, fíjense. Y lo conoce por RIP. ¿Sí? Y la conoce por RIP. Ahora, al volver, ¿qué hace esta? Al volver, para responder, a esa red. Pregunta a su gateway, ¿conoces la red 210, que está aquí abajo? B, no, pero tengo una ruta por defecto. La ruta por defecto le conecta a su STAP. Llega al STAP, y el STAP, sí conoce el 210. entonces hay una migración, entonces hay una migración gracias a un router de borde, un router frontera, entre las distintas tablas de enrutamiento. pero, pero, ojo, solo ocurre este escenario, cuando los routers STAP, tienen rutas, por defecto. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de hacer redistribución, entre protocolos de enrutamiento, ya funciona este escenario. ¿Ya? Ahora, obviamente, las métricas no son las mejores, no es la mejor opción, dijimos. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Qué habría que hacer? Habría que migrar de un protocolo de enrutamiento, RIP, OCPF, OCPF a RIP, viceversa. Hagamos eso, para, fíjense cómo mejora el enrutamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar, ahora primero a RIP, y no se hace en todos los routers, solo se hace en el, que es el hub. Router RIP, hay un comando que se llama redistribute, y ahí buscamos las opciones. ¿Qué quiero redistribuir? Quiero redistribuir OCPF. Y me pregunta, ¿de qué proceso es el que quiero redistribuir? ¿Qué proceso estoy trabajando internamente? Recuerdan el proceso 1, en mi router es el 1. ¿Sí? Y bueno, me pregunta, directamente la métrica, hay otras opciones, ¿no? Métrica. Por ejemplo, voy a poner, 200. Claro. Es al revés. Puedo poner directamente, Enter, y va a asumir, por defecto, 20, ¿no? ¿No se recuerdan? 20 va a asumir por defecto. O puedo especificar métrica, y el admisor saber, ¿a cuántos saltos está? Está a ver, ¿a cuántos saltos? 1, 2, a 3 saltos, ¿no? Se dan cuenta, ser más específico. Aquí me dicen, ¿no? Que puedo poner transparente, lo puedo poner de 0 a 16. En este caso, voy a poner 3. La real. Enter. Entonces, hemos terminado en RIP, estamos en RIP, ojo. Ahora vamos a ir a OCPF. Router, salimos aquí. Router, OCPF, en el proceso 1, estamos trabajando, le digo, redistribute, ¿qué voy a distribuir? Voy a distribuir RIP. Bien. Y no me pide sistema autónomo, nada, ¿no? Me dice directamente la métrica, ¿sí? Puedo poner directamente la métrica para distribuir, que por defecto, o puedo poner la subred, ¿recuerdan? Digamos, por ejemplo, 200, perdón, subnet, 200. A ver. Métric, perdón. Ahora sí. Ahí está el valor por defecto, fíjense, un valor alto. ¿Ya? Voy a poner un valor corto, porque obviamente no es una red amplia, ¿sí? Y que asumo que está más o menos a 200 subredes, o menos, no hay 200 subredes, ¿no? Enter. Entonces veamos cómo está ahora la configuración, y cómo ha cambiado la estable de desrutamiento. Como vieron antes, no era necesario, de la distribución entre el protocolo de desrutamiento, porque era un router hub, y tenía los stab, acceso por defecto. Entonces, el hub se encargaba de comunicar los diferentes brazos de la red. Pero esto va a permitir que ambos routers, ambos routers, puedan saber del otro router remoto, este de este, y este de este, remotamente. Observemos, en la tabla de desrutamiento. Bueno, antes veamos aquí, que se ha convergido, show hyperroot. Primero hay que ver eso, fíjense. Este router tiene que saber hablar RIP, está haciendo, tiene que saber hablar OCPF, lo está haciendo. Ahora, este, tiene que hablar ahora, de forma redistribuida también. Bueno, va a hablar solo RIP, solamente OCPF, pero va a aprender del RIP. Bueno, aquí veamos a ver. Bueno, aquí está pasando algo interesante. Esto, se puede modificar con métricas, y puede ser un desafío. ¿Qué dice el principio de la distancia administrativa? Esta ruta, está siendo reemplazada por la ruta por defecto, que es más óptima que la ruta que va a aprender de forma externa, se dan cuenta. Por eso en la tabla de desrutamiento solo aparece la mejor. ¿Sí? Solo aparece la mejor. Fíjense, vamos a reiniciar, clear, hyperroot. para eso es importante utilizar lo que se llaman las rutas estáticas flotantes, ¿no? Para que no reemplacen, o reemplacen a las rutas, no reemplacen a las rutas estáticas, ¿no? Bueno, ahí está cargando. Vamos a forzar aquí también. ¡Listo! Ahora sí. Ahora vemos, ¿qué ha pasado? Fíjense, el router está directamente conectado, está ahí, pero ha aprendido todas las rutas de sus vecinos. Y la ventaja es que tiene ahora, no tiene una visión topológica sesgada, no tiene, digamos, una salida del escape, sino sabe exactamente dónde se encuentran cada una de esas redes. Exactamente sabe cada una de esas redes, y además, el costo que le llegaría real a esas redes. Entonces, tiene una visión topológica más exacta. De la misma manera en el otro lado. Ahí está la puerta de efecto, que es la puerta de escape, pero tiene, fíjense, una visión topológica más exacta de la red que está conectada. Esta, fíjense, la 210. ¿Dónde está conectada la 210? Es esta. Y a tres altos, entonces, más exacta. Bueno, para el usuario final, la comunicación sigue siendo transparente. Pero para el enrutamiento, para el mixor de redes, es completamente diferente. Bueno, con esto hemos terminado la práctica de enrutamiento o redistribución. De todos modos, es lo mismo para IGDP. Ahí está el ejemplo. Había que practicarlo, para ver algunos escenarios específicos. Muchas gracias por su atención.